Hola Cáncer, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenido a tu lectura de estos próximos días, Cáncer. Cáncer, yo sé que no nos hemos visto tan seguido, pero es porque todavía sigo haciendo cambios aquí en el lugar al que me vine a vivir ahora. Así que estoy un poquito más lento y he decidido hacer las lecturas con más calma, con más tiempo, ¿de acuerdo? Pero bueno Cáncer, te voy comentando un poquito sobre el clima astrológico que estamos teniendo en estos días. Mientras voy barajando tus energías, tus cartas, Cáncer. Primero que nada Cáncer, ya estamos en la temporada de Pisces. O sea, en estas fechas, ya desde que tú veas este video, las personas del signo de Pisces van a estar cumpliendo años. ¿Qué es lo que nos trae Pisces a todos los signos? Tanto a ti como a todos los demás, nos está trayendo la fluidez. Es el permitirnos liberarnos de sitios en donde nuestra energía, nuestra mente ya no puede seguir expandiéndose. Esto también quiere decir, Cáncer, que muy probablemente sientas la necesidad de hacer cosas nuevas, diferentes. Hablar con personas de temas muy distintos a los que sueles hablar. Esto también podría hacer, Cáncer, una sensación de, me están interesando temas muy diferentes a los que suelo conectar ideas que de pronto dices, ok, esto es posible, vamos a hacerlo, no pasa nada, ¿de acuerdo? Y la mejor opción, Cáncer, es que se haga, es que se intente la experiencia de lo nuevo, fluir con cualquier cosa nueva que esté llegando a tu vida, ¿de acuerdo, Cáncer? Bueno, Cáncer, vamos a conectar con tus energías. Ok, nueve de espadas, voy a poner la cartita, creo que, creo que por aquí se ve mejor, ok, dos de copas, ok, qué más, Cáncer, diez de copas, este es un cambio súbito, eh, hay muchas personas que van a estar pensando muy diferente respecto a ti. No te saques de onda, Cáncer, si en estos días hay personas que de pronto tal vez estaban peleados, tal vez estaban como, como si no hubiese conexión, comunicación, pero aquí hay personas que de pronto agarran la onda y es, o no puedo perder a Cáncer, o no puedo dejarme enojar por esto que sucede entre nosotros, como que hay una sensación de que algo ha sido una tontería, que ha sido mi ego, mi capricho, el haberme enojado con Cáncer, o si eres tú Cáncer, es como, vuelves a una conexión muy rápido, muy rápido. No estoy diciendo que solo en el amor, esto está representando familia, amistades, compañeros de trabajo, como una sensación Cáncer de, ¿para qué me mantengo enojada, enojado, peleada, peleado con las personas? Igual si esas personas quieren seguir así, que sigan así, yo prefiero seguir vibrando alto, Cáncer. Órale, sí, definitivamente, y siete de espadas, hasta me están picando los ojos. Mira, antes de continuar, quiero comentarte que también tenemos la energía de la luna llena en Leo. Esto es prácticamente que la luna llena en Leo te está mostrando Cáncer, que es lo que no te permitía conectar con tu verdadera fuerza, literal, te lo va a poner de frente. En este caso, que tenemos el nueve de espadas, el dos de copas, el diez de copas y el siete de espadas, creo que Cáncer estás detectando a las personas que realmente te están robando energía y personas con las que no hay ningún sentido ponerles atención, incluso si se han peleado, enojado, porque es como un capricho de alguien. Si es lo que te decía, disculpa, voy a mover tantito aquí para que se vean más las cartas. Entonces ahí Cáncer es donde tú haces como esta reflexión fuerte de, bueno, mantengo ocupada mi mente en un conflicto, en una pelea por tanto tiempo estresándome o mejor voy y me sano a través de personas que están compartiendo energía conmigo, tiempo conmigo, pensamientos conmigo, sanación conmigo. Incluso te digo, hay personas cerca de ti Cáncer con esta energía que de pronto se arrepienten de haber discutido contigo y enseguida te van a volver a estar escribiendo como un, ok Cáncer, hay que dejar las cosas en paz, perdóname, discúlpame. Y es desde los dos lados, desde tu energía como tal vez desde la energía de otra persona. Es reconciliación, es la palabra. No sé por qué no me llegaba, pero muy probablemente muchos de ustedes lo que menos quieren es una reconciliación. Pero mira, no lo tomes como me voy a reconciliar con la persona que me hizo tanto daño. Tómalo primero como una reconciliación contigo misma, contigo mismo Cáncer, con un no voy a estar cargando energía pesada cada vez que me acuerde de esa persona o cada vez que me den ganas de buscar sus fotos en Instagram o acordarme de su pasado. Es como, mire, 5, 5, 5, sin querer lo vi. Es un gran cambio, es una elevación de tu energía. Y por aquí Cáncer creo muy presente, es que tu energía es bastante situacional. No es como de energía que evoluciona. Creo que tú ya estás evolucionado, evolucionado Cáncer. Por eso ahora estás solucionando este tipo de situaciones con engaños, mentiras, fraudes. Entonces, aquí se descubre al impostor. Quien realmente te está queriendo, se vuelve muy obvio su energía. Quien realmente está generando un bonito fuego emocional contigo, está ahí presente. No hay como incomodidad. O sea, es una sensación muy presente. No me siento incómoda, incómodo con ciertas personas. Pero de alguna forma, Cáncer, tienes que también cuidar en este momento tu energía porque, a ver, ya entramos en Pisces. Así como Pisces, y te lo digo de todo corazón, nos da energía para aprender a fluir en nuevas cosas, así hay personas que tal vez son conscientes del trabajo de la energía. Y mira, hasta me vibró el dedo índice. Sí, inteligencia de estas personas para usarlo mal. Para querer fluir de una manera no honesta, de engaño, de mentira, de me hago pasar por tu mejor amiga, amigo, vuelvo a ti, pero sigo evocando deshonestidad, mentiras, cosas que no son ciertas. Entonces, en este caso, Cáncer, y aviso con todo respeto, si eres un crosswatcher, Cáncer, tal vez si no te contesta es porque no te va a creer. Así que no vale la pena estar intentando cosas con personas que están disfrutando mucho o de su familia o de sus amistades o de nuevas personas que están conociendo. ¿De acuerdo? Sobre todo porque Cáncer, lo que estoy viendo aquí, es que le ha costado mucho trabajo cambiar estas situaciones. O sea, por eso aquí hay una persona que se ha levantado, si lo quieres ver así a las 3 de la mañana, ya enojado, enojado de soñar con estos demonios y decir, a ver, ya, hasta aquí ya no puedo porque no puedo seguir durmiendo, estoy harta, harto. Enfrento con fuerza mental o prendo una vela, un incienso o rezo o me conecto con mi propia energía. Es una transformación mental de lo que ya no quieres en tu vida, Cáncer. Es bastante puntual. Y mira, sin querer comenzamos con una carta de fondo negro y yo sin querer hoy dije, me voy a vestir de negro. El negro es también un vacío, es una sensación de ausencia. Y recuerda, el vacío, el que no haya nada o haya soledad, eso también es energía. Es una energía sutil, es una energía que atrae. Entonces, ten mucha conciencia de cuando estés tal vez a solas, qué estás pensando, porque cuando no hay nadie a tu alrededor y estás con tu propia energía, estás atrayendo más a que si estás con otras personas, como que la energía se nivela, se comparte y tú también atraes lo que otras personas quieren. En este caso, Cáncer, te lo digo como de manera, vamos a llamarlo así, no me gusta decirlo así, profesional y consciente. Creo que aquí tú ya sabes, y te lo digo en buena onda, qué cosas suceden muy bonitas con ciertas personas. O sea, qué cosas funcionan. Que cuando te juntas con esta persona, las cosas van bien, si hay algún problema se soluciona, nadie se altera, nadie se acelera, nadie ve lo peor, no pasan cosas malas. Y creo que esto ya lo estás comprobando. Incluso estás haciendo una memoria, Cáncer, de que con qué personas te han pasado cosas fuertes de manera continua y es como, a ver, o era yo, o era mi pasado, o eran estas personas que están atrayendo mucha negatividad. Ojo, no entremos en el juego de rechazarlas, de verlas mal. Es simplemente personas que no están haciendo conciencia y creo que aquí tú ya estás haciendo conciencia de este flujo de la energía. ¿Y por qué lo hablo así? Porque justo ayer... Ah, no, ya pasó otro día, ya es 20. Empecé la lectura el 19, ya es 20. El 18, entramos en la energía de Pisces. ¿Y a qué me estoy refiriendo con todo esto? ¿Cómo estás fluyendo con las personas? ¿Qué cosas fluyen? ¿Qué cosas suceden? ¿Qué cosas no fluyen? ¿Qué cosas se bloquean? Y por ahí tiene mucho que ver tu fuerza. ¿Cómo estás surgiendo tu fuerza a través de fluir con otros cáncer? Vamos a ver una cartita más. Uf. Me emociona mucho, de verdad, que me llegue tanta información ahora con tan poquitas cartas. Ni siquiera tengo que ver los símbolos, pero ese es el fluir. Simplemente no es que hable por hablar, porque, ok, quiero creer que no estoy diciendo nada incoherente, pero la energía está muy presente, ¿de acuerdo? Está muy presente. En Pisces creo que es el momento en donde quienes trabajan, ok, con la herramienta del tarot o la canalización o el arte, o que están haciendo sus proyectos, métodos, estructuras, mapas conceptuales para su trabajo, fluyen las cosas. Si te dejas llevar entras como en este trance de las cosas suceden. Pero, justo aquí cáncer te están diciendo, reconoce en qué momento las cosas solo fluyen, no hay obstáculos, y en qué momento las cosas no fluyen. Y esto puede ser desde tu propia energía, pero aquí se siente mucho que hay gente a tu alrededor que no esté en ese asíncro, en esa apertura de querer fluir, ¿de acuerdo? Solo cuida tu energía por unos días nada más. Seis de bastos. Ok. Cáncer, va a ser bastante normal el deseo de querer tú, ir en la búsqueda de lo nuevo. Por eso, el seis de bastos es la búsqueda de energías nuevas. ¿Te acuerdas lo que dije al inicio de tu lectura? La búsqueda de lo nuevo, experiencias nuevas, que tal vez en estos días te estén dando ganas de hacer cosas diferentes, intentar otras cosas, ver otros temas, saber otro tipo de conocimiento diferente al que tú sueles recurrir. No pasa nada porque esto es lo que te va a complementar cáncer. Y eso es lo que va a hacer evolucionar tu energía. Ahora, por ahí también, por el 2 de copas y el 10 de copas, hay una muy fuerte reconexión con personas con las que tal vez se había cortado la comunicación, pero sin problema. Con quienes sí hubo problema, está súper evidente que esas personas sí van a volver, pero en un modo muy... muy... vamos a hacer como que no pasó nada. Cáncer, tú tranquila, tranquilo. Es como dar por hecho de que tú ya perdonaste a alguien. Solo decide si de verdad quieres continuar con esta frecuencia. Pero con estas otras personas que de pronto están ahí como... Ok, una muy bonita reconciliación. ¿Por qué? Porque aquí también cáncer se está encontrando otra vez con su propia esencia. Creo que te está... Esta temporada de Pisces, cáncer, te va a hacer bastante bien. Bien, bastante bien. Ya llegó la sincronía de que esta temporada a ti te va a hacer mucho bien. Yo sé que en la temporada de Capricornio, incluso en la de Acuario que acabamos de pasar, para ti fueron meses complejos, meses en los que tal vez estábamos detenidos en el tiempo y no sabíamos qué sucedía. Bueno, cáncer, de verdad, y así lo decreto para ti. Y esta temporada de Pisces que apenas ha comenzado para ti va a ser como un... Vámonos con todo, cáncer. Bueno, cáncer, ahora sí, con Pisces sí vamos a utilizar el Tao. Y mira, la mano creadora, que es la carta del mago. Ok, ¿qué te está diciendo el Tao, cáncer? Uf, qué bien se siente barajar estas cartas. Hasta suavecitas se sienten. Hace casi dos meses que no las utilizo. Uf, y no me había dado cuenta que ya estamos en el portal número dos de este mes. El primero fue el 2 de febrero, o sea, 2-2 del 2022. Y ahorita que comencé tu lectura, el día 19, pero ya dieron las 12, son 12-9. Estamos ya en el 22 del 2022. Este es el otro portal. Qué loco, mira. Ok, una gran sincronía. Una gran sincronía. Aquí es donde nuestra vida vuelve a cambiar una vez más. ¿Qué hay que trabajar, universo? Ah, justamente el progreso. Progresar en nuestra vida. Buscar un nuevo punto de equilibrio. Una nueva forma de pararnos en esta realidad y preguntarnos qué otra cosa deseamos, necesitamos hacer para estar en equilibrio. Qué cosas no hemos intentado. La carta del progreso es lo que te está diciendo. Hay avances, hay logros en tu vida, hay aprecio de personas que de verdad te quieren y estos días van a ser muy presentes, van a aparecer personas prácticamente que te van a reconocer muchas cosas, cáncer. Hay logros, hay una aceleración de tus procesos para mejorar en lo que tú quieras. Enfócalo bien. Yo aquí no te puedo decir qué va a ser porque tú lo estás buscando. Tú sabrás que buscas en qué sitios quieres entrar, de qué sitios quieres salir, pero hay aceleración de todos estos procesos. Ganancias constantes y finalmente hay una mayor claridad. En este caso, en tu lectura, siento que la mayor claridad es con quienes puedo continuar de manera tranquila, con quienes debo de arreglar cosas, con quienes simplemente es un hasta aquí. Así de sencillo, cáncer. ¿De acuerdo? Bueno, cáncer, espero no haber sido muy duro porque tu lectura está así como... Cáncer está aferrado a los cambios. No... Sí, creo que definitivamente ustedes ya están hartos de algo que me aferro a cambiar. Que esa sea mi verdadera voluntad. Bueno, cáncer, muchas, muchas, muchas gracias por estar aquí presentes. Gracias por todos sus likes, comentarios y suscripciones, cáncer. Y nos estamos viendo más o menos dentro de cuatro días o cinco días. Bendiciones, cáncer.